Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil 0, 0 o como lo quieras decir, me cuesta, está muy silencioso todo, no hay ninguna musiquita ni nada, me relajaré con el sonidito de... Pues eso, empezamos la saga Resident Evil, vamos a empezar Resident Evil a tope y si, estoy jugando esto con mando, increíble, el Leviator jugando algo con mando, es el Steam Controller que me lo trajeron los reyes y está jugando a la Isaac y cosas así con esto y decía que esto no iba a grabarlo hasta que no tuviera mando, así que ya tengo mando y vamos a darle duro, van a ser episodios largos ya digo porque si no, es que si no no vamos a acabar nunca Aunque a este juego me da todo el miedo, no miedo de miedo de zombies, sino miedo de no estar a la altura de los puzzles que representa, así que vamos a hacer lo mejor de nosotros, voy a quitar el ratón que está ahí en medio, pantalla amplia, controles, voy a dejar alternativo porque es que no sé, como aún no sé nada de controles me acostumbraré a lo que sea, sabes, entonces dejo lo que sea y vamos allá, voy a quitar el ratón de en medio, Resident Evil Me los quiero pasar todos cronológicamente No, apenas Mi idea es pasármelos todos cronológicamente Pero claro, habrá que ver si el 2 o el 3 hay remasterización o que hacemos con eso porque... pero bueno, no nos concierne ahora, ahora nos concierne esta historia, que esto ocurrió antes del primer Resident Evil, Resident Evil 0, es anterior ¿Crees que también? Sí Lo que se hace por eso, pero me wonder cómo están los que son los que nos han hecho Está bien remasterizado Aunque el 0 originalmente ya empezó como algo así... de ese palo, eh Algo, o sea, ya estaba medianamente bien hecho ¿Cómo se llamaba este tío? No me acuerdo No me acuerdo el nombre de este tío No me acuerdo el nombre de este tío Larvas Infectadas con el T La historia me la sé entera O sea... Y más o menos las zonas... O sea, las zonas no Más o menos sé lo que ocurre en esta historia Y en este juego O sea, no me voy a spoilear nada porque ya... o sea, me he spoileado todo, ya lo sé todo Y este... me lo... 2 horas más tarde sobre el bosque de Raccoon Empezó como una simple investigación de algunos muertos bizarros en los suburbios de Raccoon City Nada en nuestro entrenamiento nos podría haber preparado para el sueño que sucedió Nunca tomamos una oportunidad ¿Qué está pasando? Lamentación de sucesión Lamentación de emergencia Pues eso Resident Evil 0 Resident Evil 0 Le tengo ganas, le tengo ganas, le tengo miedo y bueno... Vamos a ver qué ocurre Uff Zombies a tope Espero no morir mucho Y saber dónde se encuentran todas las cosas Y saber dónde se encuentran todas las cosas Y luego todo lo que es el meta-history El meta-history ya me la sé todo, ¿sabes? O sea, no... No hay ninguna sorpresa Jugué al 1 Al 0 en la Wii y no llegué a jugar Jugué un poco y... Lo apagué, me lo cansé, eh El 4 me lo he pasado El 5 y el 6 Y el Revelations 1 Y el Raccoon City Operation lo dejé a mitad porque me iba mal, no me acuerdo El director de transporte Billy Cohen El prisonero Billy Cohen ExOT Tendente de 26 años Corte martí100 y cond certainly a muerte en el 22 de julio El prison tiene que ser transportado a la base de reggaeton Tiene la misma edad que yo, ahora mismo. Esos pobres soldados. Hacen buenos hombres, solo haciendo sus trabajos. Hacen a matar a ellos y a escapar. Bien, todos, separamos y observamos la zona. Nuestro amigo es brutal y sincronizado. Mantén su trabajo. ¿Eso es? ¿Eso es? Esa es una campaña con dos jugadores. Al contrario que el Resident Evil 1, que tiene dos campañas con dos jugadores. Jill y Chris. Nos pasaremos la de Jill solamente. Probablemente, porque es la... Fácil, solo son diferentes, creo. No tienen nada que ver. Son dos puntos de vista de la misma historia. Vamos allá. La puerta hacia la supervivencia se ha cerrado. Ya no hay... Vuelta atrás. Nos movemos con el joystick. Típico. ¿Cómo apunto? He abierto el mapa. No sé con qué. Ah, sí se guarda. Ah, no. Eso es mi inventario. Vale, con B es atrás. He abierto el mapa con el stick derecho. Con este no hago nada. Eh, he apunto... Vale, apunto con el... Con el pequeño. Y no, no quiero ver aún cómo se dispara. Vale. Bueno, vamos a ver poco a poco. No hay nada de momento. Vale. Ah, no. No puedo. No se corre en este juego. ¿Cómo abro la puerta? Ah, con... Con la... Con la... Con la A. Vale. Dice, la puerta al vagón restaurante está cerrada. Es imposible entrar. Está cerrada. Vale, no hay ninguna marca de que puedas. O sea, simplemente tienes que intuirlo tú. Vale. Vale. Ah, esto típico. Que se abren así. Esto fue famosico en los otros recientes... Bueno, en el 1, ¿sabes? Empezó con esto. Claro que sí. ¿Es alguien ahí? Un cadáver. Nadie ha notificado este... ¿Sabes? Nadie había notificado que el tren estaba parado. No. Oh, f***. Oh, f***. Oh, f***. No. Jol. Ah, ah, ah. No, no, no. Ah. Ah. No. Quita. Quita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah. No sé qué hay que hacer. Solo disparar. Quita. Calla. Ay. No, no, no. Ay. Ah, vale. Ha muerto. Ah, jajaja. ¿Qué ha sucedido? Pensaba que estaban muertos. Bueno, y luego está el Resident Evil 7. Que es que... Que ha salido ya y... Vuelve al género del horror y tal. Ese no lo he jugado y no lo pienso jugar, sino ese en... Grabando. Vale. Vamos a subir primero. Esto es el... El problema de esto es que voy a tener que hacer vídeos largos porque no puedo... ¡Ué! Una hierba. Dámela toda. Porque no puedo... ¡Fuck! ¡Mierda! Vale. Nada por aquí. Porque no puedo... No sé cómo... Como no sé más o menos este juego y siempre he ido de un lado para otro y no sabes cuándo bien has terminado un nivel, no sabes cuándo hay que dejarlo. Si hiciera episodios de 20 minutos... Lo mismo me... ¡Hasta luego! Lo mismo me tiraba aquí la vida. En este juego no está lo de quemar cadáveres, ¿no? Eso es en el siguiente. Ahora tienes que buscar al tal Billy Cohen. O sea, que es lo que estamos buscando. Ah, pero he vuelto atrás. Vale, vale, vale. He vuelto atrás. Vale, hay que pasar al lado de ese zombie. Vale. ¿Cómo veía aquí con este? Vale, este es el mapa. Espera. LB. Vale, así hacemos zoom. Vale, perfecto. Esto es mi inventario, teoría. A ver. Ah, vale. Este es... Sí, ver objetos. Elegir categoría. Nada. Ocultar. RT. No, espera. R... R... Vale, vale, vale. Ya está. Me estoy acostumbrando, porque yo no juego con esto nunca. Entonces, así hacemos zoom. Cambiar nivel es... Eh... Ah, vale. Con este. ¿No? Bueno, con este se cambia uno. Y el otro es con la L. ¿Y esa L qué es? Esa L no sé lo que es. O sea... ¿Veis que pone...? Ahí está el joystick ese y luego L es... L es left. Pero no... Bueno, no sé. ¿Cómo he hecho para atrás? Ah, vale. Con la B. Vale. Vámonos. No me dice qué munición tengo ni nada de eso. O sea, es decir, el inventario es eso, pero no... A lo mejor el inventario es select o algo así. No, esto es pausa solamente. Y me toques negro. ¡Ay! Vale, en este juego es lo típico de que hay que pasar de enemigos, ¿no? O sea, hay que ir corriendo. Pero eso no se corre en este juego, ¿no? Esto es lo máximo de velocidad a lo que vas. La intensa lluvia está dejando paso un chaparrón. Vale. Vamos a ir poco a poco a la estadización. Esto no se puede saltar. Te tienes que comer, en serio, toda la animación esta. No parece que no haya nada útil. Diario El Pasajero, 14 de Julio. Hoy hemos recibido órdenes del jefe. Nos ha encargado la inspiración de las autoridades de la montaña Sarkley. Nos hemos organizado en dos grupos en nuestra vida paso. He investigado lo que ocurrió en los experimentos abandonados. 16 de Julio. Por desgracia, los experimentos de la producción de arma biológica tipo I-139 tuvieron que interrumpirse para proceder con esta investigación. Lo mismo ocurrió con el tipo I-139. Lo mismo, ¿no? Sí. Qué leches. Todavía hay mucho que conocemos sobre los efectos del virus T-crustace, aunque da muchos aspectos interesantes que estudiar. Se ha comprobado que va a estar en unas pequeñas dosis del virus para provocar cambios considerables en la densidad, tamaño y reproducción de las toxinas y desarrollo de la capacidad cerebral. Cambios que varían según la especie y las condiciones nutricionales de los individuos. Si estos efectos llevan a controlarse, podríamos crear un arma muy poderosa. Sin embargo, la repentina síntesis de la membrana ocasiona cierta fragilidad en algunas zonas resultan bastante vulnerables. Lamentablemente, una de esas zonas es la cabeza. Me pregunto si el laboratorio al que nos dirigimos están investigando sobre eso. Sería muy útil encontrar datos y muestras que nos ayudan a avanzar en nuestros experimentos. 19 de Julio. Por fin se acerca el día. La emoción es cada vez mayor. Los periodos de Raccoon y todos los canales de televisión se hacen eco de los estrenos y asesinatos ocurridos en las afueras de la ciudad. No puede ser el virus. No, es imposible. Pero Easy, no. No puedo ocuparme de eso ahora. Tengo que enfrentarme a la investigación y asegurarme de que todo salga bien. Sí, sí. Todo salió bien. ¡Uy! Balas. ¡Sí! ¿Cómo la...? No, ahora en serio. ¿Cómo...? Porque el inventario no es eso. Tampoco esto. Esto tampoco. ¿Y? ¿X? ¡Ah! ¡X! ¡Anda! Esto es... ¡Uuuh! ¡34 balazas! Vale, vale, vale. Es X. Ah, si abro el mapa... Vale. ¿Uy? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Dani! ¡Ah! ¡Arriba y abajo! ¡Qué tonto soy! Vale. Este es el piso de arriba y este es el piso de abajo. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Pues parece un control sencillo. Ya digo, es que como nunca he jugado a mando desde hace poco, que tengo el Steam Controller, que es comodísimo, porque es un mando, ¿vale? Estoy aprendiendo poco a poco a usarlo. Porque no me apetecía nada estarme drives de mierda de... para el ordenador para meter un mando y dije, pues ya está, Steam Controller y aúpa. ¡Ah, esta musiquita! ¡Ey! ¡Cinta de tinta! ¡Perfecto! Podemos guardar la partida. Más hierba. Siempre mola. Y tenemos una... Órdenes de investigación. Manchas de sangre. Algunas partes son ilegibles. A 8 millas al norte de la ciudad de Raccoon, en las montañas Arca, está el centro de formación de nuestra empresa. Pero hemos sido cerrado durante varios años. Es... hemos llevado a cabo un estudio para... preliminar... Ah, vale, vale. Porque está roto, ¿no? Estudio para... preliminar para su repertura. La primera unidad de investigación ya está desplazada y ha empezado a reclamar información. ¿Reclamar? Información. En estos momentos me hallo en el camino para unirme a ellos. Los siguientes datos son... Extractos de las memorias de William Birkin. Y la primera... Una... No sé qué de investigación. El resto es ilegible. ¡Ay, William Birkin! Virus G a tope. Es una máquina de escribir. ¿Guardar datos? No, aún no. Porque no vamos a... A dejar de jugar todavía. Voy a intentar guardar lo menos posible. Pero bueno. El mayor problema de todo esto va a ser... El inventario. Típico que... Está descargado de cosas. ¡Uy! Está cerrado y no se puede abrir. La puerta pone... La puerta pone... Oficina del revisor. Un lector de tarjetas. Quizá la puerta se abra con la tarjeta correcta. El caber es desempeado. El tren ha sido brutalmente despedazado. Tiene algo en la mano. ¡Llave del tren! Gracias, hombre. Se va a levantar, ¿verdad? ¡Oh, mierda! Es verdad. Es el Billy Cohen este. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Billy... Lieutenant Cohen... ¿Entonces? Me parece que me conoce. ¿Has fantasizado sobre mí, ¿no? ¡Oh! Eres el prisionero que estaba transferido para la ejecución. Eres con los soldados fuera. En la parte de abajo. ¡Oh! ¡Lo veo! ¡Estás con las Estarras! Bueno, no ofensa, honey. Pero tu tipo no parece que me quiere alrededor. Así que... Estoy afraid de que nuestro tiempo de conversación esté terminada. ¡Puede! ¡Estás bajo arresto! ¡Ja, ja! ¿Seguro? No, gracias, Dollface. ¡Ya he vestido las pantallas! ¡Puedo dispararte, ¿sabes? Ya, seguro. ¡Tus cojones! ¡F**k! ¡Ah, este es el nuestro, es verdad! ¡Edward! ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¡¿Qué ha pasado?! Es... ... peor que... ... 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 Está muerto No, no, no A callar Que viene En cuanto venga lo reviento Comida Ay, ay, ay ¿Cómo recargo? Estoy mal Me voy a tomar un hierbazo Bien, vámonos Vámonos Estás muerto, ¿verdad? Edward, hace horas estaba feliz, tiene algo en la mano Ey, balas Gracias Tiene señales de mordeduras por todas partes Ay, se va a convertir Vale, si es lo de la tarjeta electrónica Entonces tenemos una llave A ver para donde es Aquí no hay nada, aquí no hay nada Aquí había zombies Igual el tal Billy podría haberse descargado ya que pasaba por aquí Pero no habrá hecho, ¿verdad? Claro que no Ay, no me toques Es que no puedo molestarme en matar a todos Cago en la leche Cago en la leche ¡Jame más! Ese es el problema O gastas balas o gastas vida Bueno, intentaré ser más cuidadosos a partir de ahora ¡Ey! Esta es Rebecca, por favor Rebecca, ¿puedes escucharme? ¡Ese es Rico! ¿Por qué os alejasteis? En algún momento os alejasteis todos ¡Enrico! ¡Hola! ¿Puedes escucharme? Por favor responde Rebecca, puedo escucharte Ahora, escucha Hemos obtenido información detallada sobre la fusión de un documento encontrado en el reto Billy Cohen ha matado así como 23 personas Por favor 23 personas Pero luego Ya, pero luego se verá No Luego se verá por qué Que no, que no, que no Enrico Capitán ¿Hola? ¡Hola! Ya veréis 18 años Que la jodía, eh O sea Hay que joderse ¡Uf! ¡Qué susto me ha estado, cabrón! Llave del tren No existe más esta llave ¿Quieres dejarla así? No hay nada Hay pocas cosas más satisfactorias que que te digan eso El mensaje de Ya no vas a usar más esta llave ¿Quieres soltarla? ¡Y tú sí! ¡Dios mío! Me he corrido a medio mapa con esta llave en la puta mano Déjame soltarla ¿Qué coño? ¡Ay! ¿Dónde estabas? ¿Por qué no cooperar? ¿Para qué? Obviamente sí Es lo raro es Que vas a dos manos Dos bandas En este juego No creo que No tenemos una oportunidad de hacerlo solo ¿Me esperas que me confierta a ti ¿Una querida felina? No necesito tu ayuda Puedo manejarlo de mi propia Y no me llame pequeña No me llame chica ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué debería llamarte? El nombre es Rebecca Chambers Pero eso es Officer Chambers para ti Bueno, entonces Rebecca ¿Por qué no vas a intentar while I wait here? ¿Entonces cooperáis o no? ¿Sois colegas o no? Estad heridos, eh ¿Qué pasa? Que arriba Arriba hay Alguien muy malo No hay suministro eléctrico Así que no se enciende ¿Vale? ¡Ey! Un papelazo Aviso para los supervisores Antes de cerrar el vagón Restaurante Y tras comprobar Que todo el personal Abandono en el compartimento Las puertas automáticas Deberán cerrarse Y cortarse el suministro eléctrico El generador para la puerta automática Principal está subado En el techo del quinto vagón Seguirá a cabo Las inspecciones oportunas Cuando el tren Está estacionado Tras inspección Habrá que usarse La escalera del fondo De la segunda planta Del vagón restaurante Corporación Umbrella Mantimiento Vámonos Vámonos átomos Pues eso Quiero hacer episodios De una horita Por ahí Yo creo que en unos Cuantos Treinta Uy está cerrado Se va a liar aquí ¿Verdad? Ay Dios Es que me sé la historia Pero no Pero nada del juego Como tal Porque me pasé también Lo de los Resident Evil Umbrella Chronicles Y Dark Side Chronicles Que era Este juego Pero en En Shooter First Person De que va avanzando Sol y tú solo haces Un montón de disparos Desculpe, señor Claro que sí Señor Sí, tú Cuanta fe tienes tú ¿No? Ah, oh, ay mierda Es que así Ay, está hecho de las Larmas estas Hostia, hombre Que puta madre Ay, Dios Ay, no, no, no No, no Quita Quita, quita, quita Quita No, no, no ¿Lo he matado? ¿O me ha matado? Sí, hombre Ah, vale Digo, me muero Le has pegado a dos, eh Tampoco te vengas arriba Se han Se han Se han muerto todas Sí, hombre Lo que tú digas Se han muerto todas Bueno Son una Mente colmena Y tal En principio Estas larvas Son las Creadoras Del virus T O sea El virus T Se genera a partir De estas larvas Las Las crían en él O sea El virus T se genera En ellas O algo así ¿Quién es el virus T ¿Quién es ese hombre? Forman todo su cuerpo Menos las La conada Porque Escucha Tenemos que cooperar con Que es raro Que es en plan Uno pa' uno O sea Dos jugadores Vas intercambiando Uno mueve a Billy Cohen Y otro mueve a Estaría bien, tío Cooperativo, local Guía dos del personaje Cambio de personajes Cambio de personajes Puedes alternar entre los dos personajes Patagonistas Rebeca y Billy Para utilizar sus diferentes habilidades Y progresar en el juego El personaje de controles Será el principal El personaje de no controles Será el aliado Contra el aliado El aliado puede moverse solo Pero puedes usar R Para controlarlo al mismo tiempo Ese joystick No sé cuál es Creo que es el ratón Al elegir aliado En la pantalla de estado Podrás decidir Cómo quieres que actúe Solo ambos personajes En momento separado Y equipo El aliado sigue el personaje principal Ofensivo El aliado atacado Forma automática Pasivo El aliado no atacará Puedes usar back Para alternar entre solo Y equipo Cambio de personaje Pulsa ahí En la pantalla de estado Para cambiar el personaje Para superar una situación difícil Tendrás que decidir Qué personaje saldrá mejor De la toalladero Sería toalladero Intercambiar objetos Cuando tu aliado está cerca Pues intercambia de objetos En la pantalla de estado Dice objeto de persona Madre mía Cuánto lío Reveja Habilidades Combinar hierbas No se defiende muy bien Puede utilizar el botequín Para mezclar sustancias químicas Billy No puede combinar hierbas Especialmente Obvio en combate Puede empujar objetos grandes Si la diosa es atacado Ambos personajes morirán Al sufrir días graves Echa un vistazo al estado De vez en cuando Si tu aliado está siendo atacado En una habitación diferente Pedir ayuda por radio No dudes ni un momento En socorrer Si necesita tu ayuda Cooperar con tu aliado Algunas de estas situaciones Son demasiado arriesgadas Por un solo personaje Cuando se hace un aprieto Quizás tu aliado Podría echarte un cable Que puto miedo Vale Entonces ahora este tío Me está siguiendo o que Dándole a la Y cambio Vale Esta me está siguiendo Entonces Si le doy a la X Tenemos aquí Vale Al aliado Con LB Que es este Vemos su inventario Este tiene un mechero Además La tenemos en ofensivo Y en equipo Vale Y está en peligro También O sea Vale De momento Vamos a dejarlo así Vamos a llevar a Billy Está en peligro O sea Habría que darle Una hierba Aquí hay unas escaleras Parece que conduce Al techo del vagón Si hubieras escaleras Pensaba que en el quinto Que en el quinto vagón Había Algo A mi lo que más me miedo Eso es eso Que un personaje Esté en tal sitio Y otro en otro Vale ¿Cómo hacía para que me dieras cosas? Porque quiero que me des Vale Con esto ¿Cómo hago para que me des Cosas? Vale Si hago Si cambio a Rebeca Puedo hacer así ¿No? Intercambiar Cambiar número Ah, vale Ah, pues mira 30, 54 45, 39 Vale Vamos a combinar con esta Y no te tomes aún la Esta hierba A ver si encontramos más Vale, vale, vale Uh, uh, uh Va bien, va bien, va bien Hay un agujero en el techo Es muy arriesgado Acercarse más Ah, vale No hay que bajar Esto está estropeado, ¿verdad? El cable de alimentación Se ha partido Volver a unir el cable Sí ¿Qué puede salir mal De hacer esto bajo la lluvia? Nada Y se une por conveniencia Del guión Ay, 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 ay Ah, y ahora están separados, ¿no? Ah, están separados Pues ella no va a bajar Claro, ella no va a bajar por aquí Imposible alcanzarlo desde aquí arriba Vale Rebeca Vamos Que espera un momento Que salga de aquí Porque está en un mal sitio, ¿sabes? Este sitio no me gusta No está bien así como para estar, ¿no? No No es un sitio bonito Para Papá Vale, ahí está Billy Ah, en esta sala Vale, bueno No pasa nada Está en la sala de al lado, ¿no? Bajar las escaleras Sí El problema es eso Tenerlos a los dos localizados Y tal Vale Eh, cambiamos a Billy Está aquí Hay un montón de cosas aquí A ver El techo se ha derrumbado Hay piezas en el suelo Es como si era algo muy fuerte Lo voy a estudiar desde dentro Dame hierba Sí Me ha quedado claro Dame amo Hay algo atascado en la cerradura Y por eso el manián no gira Con algo Podría sacar ¿Cómo? Aquí hay algo, ¿no? Eh, llave del tren Hay algo atascado en la cerradura Y por eso el manián no gira Con algo afilado Podría sacar lo que tapona la Ay, no O sea, esto no Es aquí, ¿no? O sea, es esta Vale, el mapa es RP Sí, vale Están los dos en un logo delante del otro Cerrada por el otro lado Le eche Perdón Me equivoco de botones Vale, el cuchillo, ¿no? O sea, tenemos el cuchillo No, pues lo puedes llevarlo Tiene que haber algo aquí ¿Algún objeto? ¿Algo? ¿Nada? Aquí, en esta cosa de aquí El ascensor de servicios Ha parado en la primera planta Llamado ascensor de servicios Sí Algo, ¿no? Una ganzúa O algo así ¿Quieres colocar un objeto? Ah, no Ah, o sea Hostia, puta Vale O sea Tengo que mandar esto Hacia arriba ¿Quieres pulsar el botón? Sí Y que Rebeca lo coja Tu puta madre Hostias Vale, ¿y dónde es esto? De la primera planta O sea Bajando Y justo ahí, ¿no? O sea No es moverse mucho Ah, porque se había abierto La cosa esta El sitio este Se había abierto Nice De la barra y varios platos No parece que haya nada útil ¿Está aquí el ascensor? ¿Es esto, no? Ah, no Aquí hay una trampilla Hace falta alguna herramienta Para abrirla Vale Está cerrada Por otro lado Ah, entonces ¿Dónde está la... ¿Esto? Nevera de tamaño industrial Leche O sea ¿Dónde está lo de... O sea En teoría son simétricos ¿Verdad? O sea En teoría sí que son Sí, porque las escaleras Coinciden O sea Que esto tiene que estar Vale, vale, vale Ya lo veo Esto tiene que estar Aquí Exacto Hay una llave Hay un objeto Coger La llave Vale Dice algo afilado Y dice que está atascada por... O sea Que está cerrada por dentro Probaría a enviar el cuchillo Pero a su vez Quiero ver si esta llave Se abre... Abre algo ¿Sabes? Esta llave tiene que abrir algo Y a lo mejor en ese algo Sí que hay algún Cuchillo O algún Objeto puntante Entonces ¿Qué abre esta llave? Es un juego de puzzle Más que nada ¿Qué puede abrir esta llave? Siempre hago lo mismo, tío No... Vale Tenemos allí a lo lejos Lo del maquinista ¿Puede ser? Sí Lo del maquinista Vamos a... Vamos a lo del maquinista Ostras ¡Ay! ¿Por qué no? Pero ¿Por qué no disparas? ¡Ay! No la llevabas Todavía hay uno, ¿verdad? ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uf! Es que vamos con muy poca vida Claro Que es el mayor de los problemas Que no quiero usar esa hierba Pero la voy a usar La voy a usar Y fuera bromas Porque... Así que este solo era atención Vamos a combinar ¡Ay! ¡Ay! O sea, es que hay un montón, colega Espera, vámonos ¡Ay! ¡He hecho un quiebro! Tampoco es cuestión de matar A todos los enemigos Con todas las balas Porque es que no tiene suficientes O sea, no hay balas suficientes Para matar a todos los enemigos Si tienes la chorra De hacer un típico crítico Que reviente una cabeza Y tal Pues guay ¡Ay! Me he metido sin querer Perdón No quería, ¿eh? Le estaba dando al botón Pues se va a complicar, ¿eh? Se va a acabar complicando el juego No... No es ninguna chorrada A mí me da todo el miedo Este tipo, ya lo he dicho Llevamos unos cuarenta y pico minuticos Vale, en teoría es esto, ¿verdad? Exacto Llave del tren Probablemente no necesitas esta llave Hay que dejarla así Conductor Lo han traducido Ya no sé ¡Viva nuestro conductor! Conductor Conductor ¡Viva nuestro... ¡Ueh! ¡Eh! ¡Un plano! Gracias ¡Qué guay! El tren es pequeño El nivel del tren es el más básico de todos ¡Un plano del tren! Aquí hay un interruptor ¿Quieres pulsarlo? ¡Sí! ¡Oh, fuck! No me calmas No me tranquilizas nada Hierba verde Y hierba roja Vale Las combinarías usaría con Rebeca Pero es que ¿Qué hay aquí? Un maletín Sí A ver Habrá que examinarlo, ¿verdad? El maletín No hay nada interesante por aquí Nota el revisor Como de costumbre La tarjeta para el compartimento El maquinista está en mi bolsa Me necesito otra llave para abrir la condenada puerta Y me parece que la he perdido por ahí Si fuera como una llave cualquiera Seguro que alguien me la devolvería Pero esta no es corriente La buscaré por ahí Aunque Si la encuentras devolverá por favor Nota el revisor Vale No hay nada interesante Esto de momento Parece explicar el Funcionamiento del tren Vale Pues no tenemos para abrir la puerta de Billy Cohen A lo mejor sí que es el Espera A ver Examear Tiene que tener algo, ¿no? ¿Cómo lo abro? Es un maletín Tiene ahí como dos huecos Ah, tiene ahí como Como para meter dos llaves Me Me lo voy a zampar Alas, para mí Eh Pero no hay descripción ¿O sí? A PC está cerrado Hay dos agujeros Que podrían caer dos objetos redondeados Vale Hay que abrir esta mierda Hace poco estuve Entonces va a ser con lo del cuchillo, ¿eh? Bueno, podemos seguir por aquí Subir a escadea, sí Vamos a seguir por aquí Y ahora vemos Va a ser probablemente con el cuchillo Que hay que abrirlo desde fuera Pues que no No me parece Uh ¿Dónde estamos? Eh, vale Estamos aquí Vale Pues vamos a ver por aquí A ver qué hay Porque tampoco va a morirse esta tipa No hay nada aquí No hay nada Esto es Para todo el día apoyar sabor con langostino al Jerez Eh Fiesta de fin de año Uh, animación Oh, shit, fuck Mierda Eh, no me convence nada, ¿eh? Sí, hombre, esto ¿Qué va? Uh, mierda Vale, tenemos el maletín Hacen falta dos trastitos redondos Para abrirlo Uh, ahí se oye algo ¡Picayelos! Perfecto Para abrir el... La cosa esa Aquí huele a bicho Ah, bueno, no A bicho no Esto es aquí donde... Hemos subido antes Que no había nada Porque estaban las larvas esas Oh, amo Para mí Aquí tenemos Un sprite Que siempre cura toda la vida Uh, fuck Me encanta Necesita dos espacios para este objeto ¡Ja, ja! Y primer problema de espacio Tinta, tinta, sí ¡Bien! Nuestro primer, primer espacio Eh, aquí hay algo, ¿verdad? Ah, balas de escopeta, vale Muy bien Muy bien Muy rico Pues nada Vamos a abrir Vamos a abrir a Billy Cohen Y... Que coja él la escopeta y tal Luego podemos... Ya, eh O sea, que él desee la... Que él deje la pistola y tal ¿Aquí hay algo? Aparecen huevos Entorno ya os ha formado una película viscosa ¿Cuál? ¿Qué película? ¿Una película viscosa? ¿Es una peli porno? Es un tipo de... El problema ahora es el peñazo De tener que llegar hasta allá, ¿sabes? Uh, aquí va a haber algo Aquí aparece alguien ¿Nadie? ¿Un zombie? Aquí aparece... Míralo ¡Ja! Animación ¿Quién viene? ¿Quién viene? Oh, shit Es verdad, el escorpión ¡Ostras! No acordaba Que el boss de esta zona es un escorpión Pero no toca ahora el combate ¿Ha entrado? ¡Puta madre! ¡Y yo sin la escopeta! ¡Y una mierda! ¡Déjame en paz, morra! ¡Dame la escopeta, tú! ¿Puedes? Sé que puedes desechar cosas O sea, las dejas en el suelo Y se quedan en el suelo Hasta que... O sea, hasta que alguien vuelva Entonces vamos a dejar Cosas Vamos a dejar Dos trastos Y me llevo la escopeta Vale Porque te he visto, cabrón Vale, entonces Vamos a dejar esto Desechar Y esto No es que lo deseches Y lo tires a la puta mierda Lo dejas en el suelo Y las tintas de tinta Perfecto Y nos da para llevarme La escopeta Rifle Y para llevarme La munición No puedes recoger ¿Cómo? Ocupa dos ¡Ostras! Que ocupa dos huecos ¡Oh, fuck! Entonces dejamos esto Es verdad Además, esta solo tiene Seis huecos en el inventario No como Munición de la escopeta ¿Podemos Combinarla? ¿O es que solo tiene dos de... ¡Ah! Solo tiene dos Vale Una escopeta de caza En el guardamento Hay algo grabado El modelo carga Solo dos proyectiles De una vez O sea Que no es que haya Nada grabado Importante Vale Pues ven para acá Pedazo de Cacho de trozo De escorpión Que te voy a partir La boca Yo pensaba Que el boss Venía luego ¿Sabes? No tan pronto Me ha sorprendido Me estoy haciendo daño ¿Verdad? Dime que sí Es que tampoco Quiero gastar Todo esto ¿Sabes? Me la llevo ¿La estoy dañando O es solo cosa mía ¿Lo estoy llamando? ¿Lo estoy dañando? ¿O estoy haciendo el imbécil un poco? Yo creo que estoy haciendo el imbécil Yo creo que estoy haciendo el imbécil ¿Eh? Y no he guardado No Está sangrando A mí no me le No me cuentes historias Está sangrando Una bala ¿Eh? A full Perdona Chaval Que te mueras Ah, es que es a lo mejor Solo a la cara ¡Ey! Se ha murió Loro es bloqueado Rey escorpión ¡Sí! ¡Ay! ¡Que te mueras! ¡Sinia, su puta madre! ¡Cómo me ha durado! ¿Esto qué es? No me deja cogerlo Ahora Accionador del panel Gracias ¡Ostras! Me he cargado el escorpión Vale Hemos dejado atrás Cosas Vale Vale Pues nada Lo que vamos a hacer ahora Es liberar a Billy Bajas es que haya así Liberar a Billy Con el Picayelos Y entre los dos Venir aquí Y a ver cómo podemos Llevarlo todo ¿Sabes? Llevar todos los objetos ¡Ostras! ¡Qué desgracia tú! Más grande Pegarme al escorpión Es que estaba yo tirando Hacia arriba Cuando tenía que haber Tirado hacia abajo ¿Qué importa? ¿Dónde apuntes al bicho? Tú no te vas a levantar Tú te vas a acabar levantando Tarde o temprano No Es obligatorio En todos los Resident Evil Que te enfrentes Contra alguien Que... Bueno, en todos Que veas la transformación De alguien Acá ya Pues que espérate Que hay más ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no hay ni! ¡Ay, soy un genio! ¡Me he escapado! Pues me mata un escorpión Así Al primero O sea, ahí De pum Aquí hay un zombie ¿Verdad? Míralo Cuando sangra En teoría ha muerto ¿Eh? No me parece que tenía algo Cuando sangra O sea, cuando le sale sangre Por debajo En teoría ha muerto Pero eso es teoría Bueno, y esto De momento Solo la cosa Es que es un tren Muy largo Luego ya cuando haya que Vale El... ¿Lo del hielo ¿Se lo damos a él? ¿O...? ¿Se lo vamos a dar a él? Sí ¡Lo he dejado! No puedo ser Tan idiota Oh, shit Fuck He dejado El picayelos Porque me lo he quitado Para la... Oh, para el... Oh... No... No puede ser No puedo ser Tan subnormal Ay, joder Ay, Dios No... Ay, qué imbécil Billy 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 Te vas a partir el ojal Me he dejado Madre mía, Billy Joder, Billy Hostia, puta Que está alejísimo Esa es la otra puta punta del tren, eh Vale, se ha caído uno No, 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 no Esta está súper herida Ya, tío He gastado un porrazo de hierbas con esta, eh No, no, no Ni te se ocurra Han muerto dos No he hecho más que curarla, tío Desde que empezamos el juego He gastado todas las hierbas con ella Ay, Dios Me he dejado el picayelo Me cago en mi puta calavera Porque tenía el conductor Una escalería directa al bar Pregunto Ay, Dios Qué tonto soy Todo este tiempo Está perdiéndose Todo este viaje Todo este viaje Es tontería Y esta vida que he perdido Es tontería Todo es tontería Anda Se ha descompuesto el escorpión Pues qué suerte, tío Qué suerte Se ha descompuesto, ¿no? A ver Aquí Pues voy a tener que dejar algo Probablemente la escopeta Voy a dejar la escopeta aquí A ver Desechar No se puede dejar aquí Claro, no puede estar cerca de De otros trastos ¿Verdad? Hala Dame el picayelos Y dame El maletín Y vamos a Curarnos Por mucho que me duela Tenemos la pistola descargada Nada Luego Es que Billy Ha estado Toda esta partida Ha estado Billy Bastante Productivo Ahí encerrado Si bajas Con Rebecca Es al revés Si bajas Con Rebecca Luchas Contra Contra el escorpión Con Cohen Es que habría A lo mejor Habría sido mejor ¿Sabes? Porque no combinas Hierbas Pero Pero tiene más daño O algo Si dices Más experto en arma A lo mejor apunta mejor Otra vez el escorpión ¿Te imaginas? Baja Su padre Venga Vamos a liberar a Bill Hacer un poco más del tren Y creo que ya cuando termino el tren Lo dejamos Porque el tren es muy corto A veces Pues Tengo ganitas Tengo unas pocas ganas De entrar a la mansión Tío La mansión Mansión Tenemos un accionador De algo Vale Creo que lo que es Los controles nuevos Es que Ahora cuando Das hacia adelante En realidad es El ala Al final los he matado A todos Entre yendo y viniendo Los he matado Venga Billy Ya voy Ya voy Billy Ya voy Billy Ya voy Billy Joder Eh No ¿Verdad? Había que enviárselo Ay Dios ¿Por qué soy tan retrasado? Oh fuck Sí hombre Hasta luego Sí pues luego Billy va a tener que pegarse Contra ese tío Pero será problema De Billy No nuestro Toma A que no A que no A que no me lo he traído Me lo imagino Lo veo tan Tan posible Toma 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 y déjame en paz Chaval Sí sí Pulsa Billy Todo tuyo Se desequipa el arma Por algún motivo Se ha solto el arma Y como ha Como han quedado tal Rebeca y Billy En todo esto O sea Como han Como han Como han Concluido Que él Él la iba a ayudar Y tal Espera un momento Que me rasque el ojo Algo atascado En la cerradura Y por eso No me da enojía Con el afilado Podría sacarlo Y tampoco en la cerradura Que me estás Comentainer Pues y a mí Que me cuenta Úsalo Ahí ya está tío ¿Puedo desechar? No Me lo quedo Mierda Un objeto activo Inútil Bueno inútil Dios sabe Te he visto No Déjame Que quiero ver Si hay algo allí Que seguro Hay algo Ah Está en la escalera Venid Hay huevos Estáis muertos ¿No? Bien Rebeca Dame un puto abrazo Joder Vale En vez de hacer dos veces El viaje Vamos a hacer que Rebeca Llegue hasta aquí Ya está Bien Seamos amigos Billy Pero yo quiero llevar a Billy A ver Intercambiaros cositas Vale Dale O sea Primero Combina tu posición con esto Vale Ah Se ha roto el pica hielo Perfecto Gracias a Dios Entonces El cuchillo lo tiraremos enseguida Porque no sirve nunca a nadie de nada De hecho Leches Aquí se queda Si hombre Hasta luego El cuchillo no le importa a nadie Sabes Vale Ah mira Así se cambia más rápido Vale Perfecto Pues mira Dame En plan 50, 22 37, 35 Así me gusta Eh Dame esto Y ya está Llevamos a Billy Te tengo la pistola Y vamos ahora por la No o sea Sígueme Esa es Y ahora vamos Nada Por fin Somos un equipo Mola porque primero te dice Si Vais sin el equipo Instantáneamente te los Separa A ver que hay que hacer ahora En el mapa O sea Porque por aquí hay una besta Que no hemos entrado Que estaba cerrada Por allí está Lo del activador Del panel Esa puerta Está cerrada Vale Antes de irnos Vamos a ver Primero Antes de irnos Vamos a ver Primero Si podemos entrar Por ahí Teníamos El activador Del panel Este Que es lo que Le acabo de pasar A Este tío Lo que está en el suelo Es el cuchillo Que de momento Vamos a dejarlo ahí Cerrada Cerrada por otro lado Vale Aquí se entrará Pues no sé Cuando De hecho Me sabe mal Dejar el cuchillo ¿Sabes? Me sabe mal Voy a cogerlo Si Usar Y se lo clava La navaja Rebeca En la navaja En la jugular Y se acaba Y se acaba el juego Vamos Billy Fucking Billy No ha hecho una mierda En todo el juego Ay Ay Está vivo Pues imagínate Si la oliva Parda En este tren Tan pequeño Imagínate En el futuro Rebeca está activa O sea Está para Dañar Para atacar Lo cual puede ser Un problema Ya que si ataca Sola Ese es el problema En plan No le puedes Dejar O sea Le puedes dejar Que ataque Sígueme ¿Tú no te vas A levantar ¿O qué? A ti te da igual Todo Eh Esto es el Cerrada Ah no ¿Y esto De aquel lado? Bien Entonces ¿Dónde se usa esto? Sigue para acceder A los paneles De la planta ¿Qué paneles? ¿Qué me estás comentando? ¿Qué paneles? ¿Paneles de la planta? Patidifuso me hallo ¿Qué paneles? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué paneles? ¿Qué pollas de paneles? ¿Qué me estás contando? Parece por ahí Parece eso de ahí Vamos a coger la escopeta Ya que estamos aquí Y ahora revisamos ¿Qué paneles? ¿Lo de arriba? No, no puede ser la de arriba No puede ser la de arriba ¿Qué paneles? ¿Paneles de la planta? ¿Qué planta? ¿Qué paneles? O sea, me ha sido el vídeo ¿Sabes? ¿Qué paneles? ¿Qué dices de paneles? Menudo lío la comparsa No me gusta este sonido No me tranquiliza ¡Quita! ¡Perra! ¡Dame la escopeta! No sé si llevo hueco Para llevarla ¿Con Billy? ¿No llevamos? Necesitas dos espacios Ah, vale Uf Toma Pa' ti Ah, y tinta Las tintas Hay que llevárselas Pues puedes llevar Mucha mierda encima ¿Verdad? Ah, vámonos ¿Qué paneles? ¿Qué paneles? ¿De qué paneles hablas? Vamos a examinar otra vez el objeto Es que no, no sé qué No sé de qué O sea, intuyo que hay que usar eso ahora ¿Sabes? Uy, no Así Sí me parece Los paneles de la planta No me dan ningún tipo de pista, colega Paneles de la planta Paneles De la planta Paneles de la planta O sea, esto está cerrado Aquello de allí también Ah, pero allí hay una especie de cosita Así como cosita Supongo que será pa' allá Debo suponer que es pa' allá Pero a saber, ¿sabes? Más vueltas Sí No sé, al final El episodio se te hace la puta hora Porque estás tratando un lado a otro ¿Sabes? Ya hemos llegado más o menos una hora, creo Vamos a ver qué hay que hacer Y lo dejamos Pero vamos a ver si hay un poco Qué hay que hacer por encima A ver si resolvemos el misterio De los paneles de la planta ¿Será la planta de planta de hierba? Una planta que hay de estas por aquí A ver Estamos aquí Vamos al fondo O sea, vamos a la cocina A ver si... O sea, allí hay una especie de cosa Al fondo, a lo mejor es así Es con eso, pero no lo sé O si no, si no, se me ocurre el tejado Pero... ¡Ay! ¡Ay! Gracias, Rebeca Por tu ayuda ¡Otra vez! ¡Al lado! ¡No huele a la leche! ¡Corre! ¡Corre, niña! ¡Pasa de todos! ¡Ay, Dios! ¡Qué desastre! Espero no morir Porque no he grabado Más que nada, eh Yo he visto confiado Y no he grabado ¡Joder! No le podréis soltar objetos ¡Ahora, vámonos! Que nos vamos a quedar sin munición Sin munición Los paneles Los paneles de la planta Los paneles de la planta Es que me deja loquísimo ¡Ah! Es aquí, ¿verdad? ¡Eh! ¡Jo, joy! ¡Claro que sí! ¡Paneles de la planta! ¡Tu puta madre! Y esto lo he perdido, ¿verdad? ¡Exacto! Llamar esto panel O sea, panel de planta Pero que me estás container Uf, que claustrofobico esto Los paneles de la planta Los paneles de la planta ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué liada! ¡Para la madre que te parió, Rebeca! ¡Me ha disparado! ¡Ah, ni adorada! ¡Sí! Gracias Pues mira Esto te lo voy a dar A cambio de nada Y tú, Rebeca Esto Lo combinas Con esto ¡Bien! Esto lo combinas con esto Y tú es Nada, tú nada Lo tienes todo perfecto Vamos a llevarnos Un poco de munición De escopetaza ¿Verdad? Esto es munición de escopetaza ¡Tanque de gasolina! Uf, no Vamos a poder llevárnoslo A no ser ¡Ajá! ¡Eh, sí! ¡Ay, Dios! ¡Qué problema con el inventario! Es que me pasa Que no quiero dejar nada ¿Sabes? Me pasa que no quiero dejar nada Esto es munición de escopeta Entonces La vamos a liar parda Y vamos a Intercambiar esto Por esto No, o sea Al revés Intercambiar Esto por esto Y combinar esto Con esto Y que Rebeca Vaya full pistola Y que el Tonto este Vaya full escopeta ¡Exacto! Eso quería yo Ha salido todo A pedir de Milhouse Y vamos full escopeta Porque la escopeta Si que es un disparo Un muerto ¿Sabes? Si le das a la cabeza Palanca que suelta El seguro Quiere ciar de ella Sí Como si supieras De que va esto ¿Sabes? ¡Uy! Hay un gancho En la pared Para usarlo Pulsar la palanca Y soltar el seguro Hay un freno De mano aquí Me da falta Una tarjeta magnética Que funcione Vale Vale Dame el gancho ¿No? Ok ¡Ah! Se suelta Habrá que dejar la escopeta Pulsar la palanca Y soltar el seguro Mientras Billy Usa esto Rebeca Lo agarra No No da tiempo No lo entiendo No lo entiendo Enseguida Y para esta Se falta una tarjeta magnética Y la tarjeta magnética Hará falta Para la tarjeta magnética Para la tarjeta magnética Saber dónde está Uy va Se ha quedado Billy allí Se ha abierto Vale Me ha quedado un poco Un poco Ortopédico No vamos a dejar a Billy allí atrás Pero quiero ver A ver A ver O sea Es que Ahora sí que no podemos hacer nada más Tejado No El tejado no sirve de nada Y ahí es que no podemos ir aún O sea Aún Es que No Ahí habrá falta ir con el gancho El gancho este hay que llevárselo Pero no sé cómo Porque suelta el arma O a lo mejor ¿Me he dejado algo? No creo O sea Me refiero Lo he mirado todo Este gancho Hay que llevárselo Es que Hace lo del seguro A lo mejor Es que Hace falta el número ¿Sabes? O sea La tarjeta magnética Ponerlo de mano aquí Ah, vale Ahora Mientras la otra Lo está cogiendo Vale No lleva hueco ¿Verdad? Vale Dos espacios Vale, vale, vale Ahora lo entiendo Vale, vale Ya está Ya está Ya está Entonces A ver Que podemos Uff Va a tirar por el culo ¿Sabes? Cuchillo de mierda Ah, y le he quitado la pistola Vale Vamos a nadar Vale Que este tío haga esto Y esta tía No hace esto Vale, vale, vale No No te vayas Se ha ido No Ya hemos llevado Hora y pico Hora y mucho Hora y mucho Lo dejamos Ya mismo Dámelo Sí Guía del ganso Atención El ganso se debe usar A inspeccionar zonas de altas Difíciles de alcanzar Para conectar determinados trenes Tras uso Deberá colocarse en su sitio Instrucciones Uno En lugar de utilizarlo En la primera planta Del tercer vagón Hay una ventana Pegada Se puede ver una escalera Ahora aquí Es para el ganso Para que se agarre la escalera Eh Primera planta Del tercer vagón Primera planta Tercer vagón Utilización del cabestrante Para subir Fijar en el gancho Subir en el gancho Una sola persona Estropear Siempre se supe 80 kilos O sea Lo tiene que hacer Rebeca ¿No? Ostras No es grande esta cosa ¿Sabes? Vamos Mira ¿Nos vamos? Tercer vagón Primer piso Tercer vagón Primer piso Tercer vagón Primer piso Gracias a Dios Que te dice donde se usa ¿Sabes? Tercer vagón Primer piso Primer vagón Segundo vagón Tercer vagón Primer piso O sea aquí No, o sea aquí ¿Eh? Ah, vale O sea Vale, vale, vale Claro Para entrar en esa sala ¿Sabes? Ostras Billy No me vas con la puta escopeta Me vas un miedo Que como Cuando nos ponemos contra un zombie Le vas a meter un tiro Y tampoco Renta Bueno O a lo mejor Sí Sí Hijo de puta Puto susto Javal Coño de la madre Vale Logro desbloqueado Confía en mí Pero de momento Lleva la pistola ¿Sabes? Hostias Que susto No me lo esperaba Lo que pasa es que ha gastado una bala Tontamente Bueno, tontamente Ha gastado una bala Eh, podemos 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 Pasar Sí No, 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 no No ha sufrido daño No ha sufrido daño No ha sufrido daño Hemos salido Espera ¿Hemos salido los dos? Mierda Coño puta No No hemos salido los dos Tenemos que estar los dos sin heridas para salir Es verdad Dime que no ha muerto Por Dios Vámonos Vámonos Vale, vale Son cosas que retrasan un poquito Pero retrasan 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 A ver, Rebeca Hija mía Que estoy como un imbécil Y yo viviendo un lado para otro de la puerta Vamos a regruparnos, tío Ya está No es tan complicado No has perdido vida Queda uno aquí, ¿verdad? Ostras Vámonos Me ha dado un logro, creo que por Eliminar a Salvar a mi compañero Supongo que será eso, ¿no? Venga, que está aquí ¿Por aquí? ¿Puede ser? No Espera Me he perdido ¡Horn! ¡Ay! Me lo he pasado Como un imbécil Bueno, no, espérate Tercer vagón Primer piso Depende Tercer vagón ¿Desde cuál? Bueno, no Desde ambos Coincide con el del medio Vale, me lo he pasado Es la de antes Joder, macho Qué puto desastre Es una hecatombe, ¿eh? En fin Ahora que pegarse Contra más zombies ¿No? Vale ¿Qué dices? ¿Pero qué ventana es la que... ¿Sabes? ¡Ey! ¡Ay! Vale, vale, vale Que no sirve Que no sirve Vamos a darle caña ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vale, hay que acercarse ¿Cómo que no sirve De mucho ahora? ¿Tú eres imbécil? ¿Qué hablas? Ah, vale Como que no sirve De mucho ahora Vale He subido con Rebeca Porque decía que el gancho Podía estropearse Si subía alguien más 80 kilos Y Rebeca no pesa 80 kilos Ni de coña No hay nada aquí Vale, vámonos Ah, vale Tío, no baja Sí Salta ¡Ay! Hostia, coño puta La foto de una mujer Con un bebé ¿Qué hay en el suelo? ¡Ah, hay! ¿Quieres cogerlo del suelo? No puedes recoger Este objeto ahora Eso es un cuchillo Nada más, ¿sabes? Hay manchas de sangre Quizá alguno de estos Pajajeros Que hubiera un No ¡Mierda! Ahora, pues ¡Ay, Dios! Le he cagado No tendría que haber salido ¡No! ¡Mala idea! ¡No, no, no, no! ¡No salgas! ¡Ah, lo tengo que! No lo puedo Hostia, pues me voy a cagar En los cojones, ¿sabes? No, no, no No puedes echar el gancho ¿Qué leches? A ver, un momento Es que Me da que en la caja esta Va a estar el siguiente Este del Del maletín Joyero Parece un joyero ¿Quieres abrirlo? No ¿Para qué? ¿Hay algo adentro? Anilla plateada Exacto ¡Ay, Dios! Vale Eh, combinar Con esto Y esto lo abrimos O sea, usar No hay que usarlo No, no Para nada Se ha desbloqueado ¿Quieres abrirlo? No Deja de hacer preguntas obvias Hostia ¿Hay algo adentro? Tarjeta azul Exacto A ver la puerta electrónica Al vagón principal Y ya está Y me puedo llevar el cuchillo Por si acaso ¿Qué hacía esto aquí? Jamás lo sabremos ¿Es por aquí? Es que a lo mejor el cuchillo es para Para pegar golpes, ¿sabes? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Sanguijuelas! ¡Norl! ¡Ah, quita! ¡Ay! Me hacen bufa Espera Me he metido aquí Sin saber bien Vale ¿Dónde está Billy? ¡Hostia! ¡Estamos aquí! Vale Vale Vale, Billy está aquí abajo Nada, ahora hay que ir al tren O sea Nada, Rebeca está aquí ya De hecho, yo le he hecho Claro O sea, Rebeca está aquí ya Vamos a llegar con Rebeca Y ahora llegamos con Billy Supongo que será Entrar en lo del revisor Activar el freno de mano Y dejarlo ya Pues solo hay que hacer el tren Dos veces Porque Rebeca está aquí Y se puede quedar De hecho, se puede quedar En la sala anterior Que es segura Aquí puede haber Bichos Aquí dentro Tú quédate aquí Que estás muy segura Segura y tranquila Todo feliz Hala Puedes sentarte y jugar Con tus putas muñecas Que Billy se va a encargar De todo Joder, Billy Creo que me ha llevado Más tiempo de lo que No sé cuánto está El speedrun de este juego Pero Ahora hay picos Ay, tú no te vas a levantar Entonces Ah, no, sí Está Rebeca aquí Lo estoy diciendo Vámonos Hola Billy ¿Qué tal va todo? Lo que te digas Un lector de tarjetas Quizá la puerta se abra Vaya Por Dios ¿En serio? ¿De verdad lo crees? ¡Clic! La puerta se ha abierto Esta tarjeta ya no sirve nada ¿Quieres dejarla? Sí What the fuck? ¿En serio? Ey, Wesker y Birkin This does not make any sense How was the T-Virus leaked? And why did it contaminate Both the lab and the mansion As well as a train Almost three miles away That's irrelevant We must make sure No knowledge of this gets out Destroy the train Completely How far away are you From the nearest branch line? About ten minutes, Stu What happened? Vaya Que luego tú pasas Y no pasa nada Ay, los devoraron Ay Que tranquilidad El gancho sigue ahí Por algo La leche Tiene que llevar un gancho enorme Ay Hostia Están muertos No dices nada Al respecto De esta gente De estos cadáveres El motor está en muy mal estado No hay forma de alegrarlo Me alegra De arreglarlo Pero no había que ir Al freno de mano ¿Verdad? Que estaba atrás Bueno, pues que ya no tenemos La tarjeta Lo que tú digas Mando de frenado ¿Cómo sale el freno? Para hacer funcionar los frenos Hay que seguir los siguientes pasos Uno Activar los mandos El mando de freno Están situados en dos lugares distintos Compartimento del maquinista Del primer vagón Compartimento del trasero Del quinto vagón Para activar el sistema Y que introducir la tarjeta magnética Del dispositivo del quinto vagón De esta forma Se instalará corriente Los mandos de ambos compartimentos Paso dos Introducir el código Compartimento trasero El código es necesario Para desbloquear los frenos Del compartimento A continuación Habrá que introducir el código Compartimento del maquinista Hostia puta Paso tres Introducir el código El compartimento del maquinista El código es necesario Para desbloquear los frenos En este compartimento Así que pasos Esquitos Y para sin problemas Aquí yo me aclararé Activar los mandos Compartimento del maquinista En el primer vagón O sea, aquí Y compartimento trasero Del quinto vagón O sea, allí Y para eso Hay que hacer falta La tarjeta magnética Entonces están Entonces Introduce el código atrás Y entonces Introduce el código aquí Y no me das los códigos Ni nada de eso ¿Quién irá por detrás? Billy ¿Qué me estás contando? ¿Lo he dicho al revés? ¿Qué? No te lo he dicho ¿Ok? No lo he dicho ¿Qué coño? ¿Lo he dicho al revés? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Vale, 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 vale Dame la tarjeta Sí ¿No lo puedo cambiar? No, no puedo cambiarlo ahora ¡Muy bien! ¡Vámonos! Bueno, tres minutos ¿Tiene que dar tiempo de sobra? Pero querría haber ido con Billy Va a estar petado Esto de bichos ¿Verdad? ¡Oh, mierda! ¡No! ¡No! Hashtag no Vale, terminamos esto Y lo dejo ya No, ahora te vas a levantar ¿Verdad, hijo de puta? ¡Ay, cabrón! No estás ya No eres tú, pero O sea, no era ese O sí No, no, ese no era Enrico No, no era Ni siquiera es Enrico Era Era otro ¡Uy! ¡Vaca, coño de la madre! ¡Qué cuanta gente! ¡Qué cuanta gente! ¡Uy! No, no, no Iba a decir Los hemos empujado todos Pero no Bueno, en realidad sobra tiempo, ¿eh? Lo que no sobra es munición ¡Mi vida! ¡Coño! No, no, no jodas Tengo vida, ¿verdad? ¡No tengo vida! Solo puedo dejar en matarlo Pasa, 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 pasa Que no haya nadie más, que no haya nadie más, que no haya nadie más Que no haya nadie más, que no haya nadie más, que no haya nadie más, que no haya nadie más ¡Edward! ¡No! ¡Que le den por culo! Ya no es tu amigo, es tu amigo está muerto. ¿Hasta luego? ¡Vaya por Dios! No es si hay que matarlo o no. Vamos a suponer que no, ¿vale? Suposición. Vamos a suponer que da igual. Por el bien de mi munición. Ahora me mata. Ahora viene por detrás por no haberlo matado. Estoy sin munición y sin vida. Estamos bastante mal. Que no haya nadie aquí. Que no haya nadie. Que no haya nadie. ¡Oh! ¡Pues úsala! Me he puesto el cuchillo sin querer, por cierto. Decidida para frenar. ¿Cero cero treinta y seis? ¡Pues si no hay cero! ¿Qué me cuentas? Ah, vale, ya lo entiendo. Hay que hacer la suma de estas cosas que hay que dar. Vale. Soy un genio. De las matemáticas. ¿Ese era el código? Complejo, ¿eh? Coño, ¿en serio? Lo mismo. 81, tu padre. ¿No lo veo? ¿Qué me estás comentando? ¡Ay, Dios! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Son diez. Vale, nueve por nueve, 81. Entonces. Ocho por... Nueve por ocho. Setenta y dos. Setenta y dos y nueve, 81. Sí, sí, sí. A un minuto de tiempo. Genio de las matemáticas. Sí, sí. ¿Qué tipo de freno usa ese freno tan absurdo? No te lo veo yo. Ninguno. ¿Nos matamos? Hostia, hoy está nevando en muchos sitios. Bueno, tardaréis un montón en... ¡Ay, Dios! Y estamos vivos. Y estamos vivos. Y juntos, además. Nos hemos aparecido en el mismo lado. Billy ha muerto. Te equivocaste con las matemáticas. ¡Rebecca! ¡Rebecca! ¡Estoy aquí! ¡Ey, qué bien! ¡Estamos bien! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Ey! ¡Hacemos cerrado el tren! ¡Sí! ¡Hacemos cerrado! ¡Tenemos que encontrar un camino a salir! ¡El problema! ¿Sabes cuál es? Que como no haya una puta maquinilla de escribir... ¡Eh! Lo he desbloqueado. Aquí empezó todo. Que como no haya una puta maquin... ¡Coño de la madre! ¡Hostia! ¡Coña puta! ¡Vámonos! Hay un objeto atrás, pero voy a pasar de él completamente. Que como no hay una maquinilla de escribir aquí... O sea, aquí de aquí... No voy a poder dejarlo. ¡Fuck! Pero aquí de aquí, ¿eh? Porque no puedo dejarlo y decir... ¡No! ¡Ya! Lo dejo aquí y no... Porque aquí... Se guarda la antigua usanza. Tiene que haber una maquina de escribir aquí al lado, tío. Aquí. O sea, aquí al lado. Tiene que haberla. Tiene que haberla. Estoy convencido. Estar a la mansión. O sea... Es otro centro de investigación. Pero no. Laboratorios. Otros. Un momento. ¡Eso era Marcus! No me he acordado del nombre. ¿Quiénes son esas personas? Ella es solo una ruta. Un miembro de Starz. Hmm. ¿Qué es el hombre? Estoy no familiar con él. ¡Atención! Este es el Dr. Marcus. Por favor, estén silenciosos. Como reflejamos en nuestro módulo de la compañía. Este fue el fundador. Junto a Spencer y a... Y a Alexander Axford. Unidad crea poder. Poder es la vida. ¿Quién eres? ¿Tú? Yo. Yo que escaté el virus de T-virus en la mansión. No necesito decirlo, he contaminado el tren. ¿Qué? Revención. En la umbrella. Este es Marcus, pero un joven, ¿sabes? Joven, hecho por los... Por las larvas. Está hecho de larvas, el tío este. Y es Omnivelocidad. Omnipresente. ¿Doctor Marcus? 10 años atrás, el Dr. Marcus fue matado por la umbrella. Exacto. Te ayudaste a ellos, ¿no? Va con retraso, tío. O sea, Albert y Birkin mataron a este tío, al verdadero Dr. Marcus. Y las larvas... Se comieron el cadáver o algo así, entonces se fusionaron. Hay un punto de guardado aquí. Y me cayó un punto de guardado aquí. ¡Sí! Hay una G. Una maravillosa G. Por cierto, toma. Toma, cómetelo. Estás bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está la máquina? ¿Dónde está la máquina? Tienen el cuchillo. Sí, hierbas y cosas. Y cosas chulas. Perfecto. Coge la munición. Y lo vamos a dejar justo aquí. No voy a jugar nada más. Nada. Justo aquí. Guardamos datos. Exacto. Archivo 1. Y ya está. Se queda aquí. ¡Ya está! Venga, pues. Un saludo a todos. Y próximamente más Resident Evil 0. Y hasta la próxima. ¡Adiós!